Música Pregonero del Carnaval Internacional de Badajoz 2022 Decidlo todos conmigo, Mario Vaquerizo Muy buenas noches, Badajoz Jamás había estado en un sitio tan bonito con gente tan guapa A ver, tengo que contar muchas cosas Me enseñaron de pequeño que las cosas cuando se desean de forma sana se acaban consiguiendo Y yo de hace tiempo quería formar parte de esto Quería formar parte del Carnaval de Badajoz No eres nadie si no estás aquí No eres nadie si no estás en los mejores carnavales del mundo entero Y este año por partida doble, por dos Porque desde el 10 de febrero estamos nombrados como fiesta de interés del turismo internacional Y segundo, porque llevábamos dos años sin poder asistir a este evento No es un evento, es un arca de Noé Porque yo siempre he dicho que el Carnaval es libertad Libertad para expresarse, libertad para reírse de uno mismo Libertad para disfrazarse, libertad para ser uno mismo Y esto es lo que hacéis aquí todos vosotros Os pido un fuerte aplauso para todos vosotros Os tengo que decir que estoy muy nervioso Porque cuando las cosas te importan te pones nervioso Pero a la vez te genera mucha satisfacción Tengo que deciros que no soy nada ajeno a vosotros Por mi sangre corre sangre de Extremadura De extremeños Claro que sí Tuve la suerte de que una de las mujeres más importantes de mi vida Que es mi abuelita Luisa Que seguro que está ahí viéndome Va a estar muy contenta de que su nieto Mario Este dando el pregón de Badajoz Ella era de Fuente Cantos Un fuerte aplauso también para ellos Os pido perdón también si hablo un poquito mal Pero es que me había puesto dos colmillos de Drácula Pero se me ha caído uno y solo tengo el otro Pero no pasa nada Cualquier adversidad se sobrepone a este clamor Y la verdad tengo que decir una cosa Yo me quiero quedar aquí en Badajoz Mira tanta gente De verdad A ver, ¿qué más tenía que decir? Pues tendría que decir tantas cosas Tengo que deciros también una cosa Tenéis que estar muy orgullosos de todas las autoridades De este edificio tan bonito De nuestro alcalde, de vuestro alcalde De gente que habla el mismo idioma De gente que no es dogmática De gente que no pregunta de dónde viene y a dónde va De gente normal y corriente Que es lo que somos todos nosotros Y eso está muy pero que muy bien Un fuerte aplauso otra vez para vosotros Me preguntaron qué me voy a preparar Me dijeron Llevo varios días haciendo entrevistas Para todos los periódicos de la ciudad Y me decían Que vas a prepararte algo para el pregón Y tal Yo dije no Yo creo que Cuando uno siente Si estás escribiéndolo Dejas de sentirlo Cuando tienes que transmitirlo a todos los demás Entonces Me siento muy pero que muy feliz Estoy agradecida Y emocionada Muchas gracias por elegirme Como pregonero De los carnavales de Badajoz Que no hay nada que envidiar De verdad En serio Estoy deseando Irme al concurso de las murgas Las comparsas Los artefactos Los grupos menores Y es que tenéis absolutamente de todo Muchas veces no hay que irse a las grandes ciudades Para saber que las pequeñas son grandes Por dentro y por fuera Así que Muchísimas gracias Me quedaría hablando con todos vosotros Pero también Es que hablo como un loro Y no quiero molestaros Pero que sepáis Que hoy Me habéis hecho muy Pero que muy feliz Y espero haber estado a la altura Porque no eres nadie Si no eres pregonero De los carnavales de Badajoz ¡Olé! ¡Olé! Me encanta Me da igual Me encanta Me encanta Me da igual Me encanta Me da igual Me oculto el día En que dijiste adiós Chope mi coche Porque sí Lo hice sin razón Tire tus cosas Sin pensar En la basura Están Chope mi coche Porque sí Me da igual Yo soy de Instagram Es que no tengo retorno Pero bueno Oye un fuerte aplauso Para toda mi cohorte De todo el mundo Un fuerte aplauso Para este ayuntamiento Y todo Me encanta Me encanta Me da igual Me encanta Me da igual Me encanta Me encanta Me da igual Me encanta Me encanta Me da igual Buenas noches Y ahora viene Lo mejor De lo mejor Que es Lo puedo decir Lo puedo decir Los fuegos artificiales Me da igual Me da igual ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. Ya por fin puedo morirme tranquilo. He sido fregonero de una cosa muy importante, no solo para todos vosotros, sino para el resto del mundo, los carnavales de Badajoz. ¡Muchísimas gracias! Gracias.